Esta escuela nace en el año 2015 como una apuesta a la educación, es una escuela en entornos virtuales, por ahí esto de la virtualidad se entiende que los alumnos no están, digamos, y justamente la intención de este acto tiene o está orientada a marcar la presencia de los alumnos, porque los alumnos sí están, vienen y están trabajando en distintas sedes locales, como por ejemplo Baleazo, Palca de Aparzo, Chorcán, Cianzo, Agua de Castilla, Laguna de Tesorero, en Susques tenemos El Toro y Olaros Chico, todas comunidades alejadas, nosotros tenemos un dispositivo de educación en la que si bien no tenemos docentes itinerantes, sino docentes que están en cada una de las sedes, que son los coordinadores pedagógicos, que están con los chicos y desarrollan clases, que en todo caso son digitalizadas y que las trabajamos acá, sí tenemos una sede central que está en San Salvador y ellos son los que preparan las clases. En realidad, digamos, creo que este modelo educativo trabaja desde lo que es una cultura colaborativa. Gracias. 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 Gracias.